hola gente antes de comenzar con el vídeo me gustaría deciros algo muy importante ya sabéis que en este canal se prueban los mejores productos y hoy cierto es voy a hacer una pequeña colaboración con un producto que me parece barato y con buena calidad se trata ya lo habéis visto en el canal en los directos de mi novia del micrófono five fine como estáis viendo un micrófono que te viene con brazo perfecto por si quieres ser streamer como estáis viendo aquí bueno ahora me ha caído un papelito vale este sería el micrófono como estáis viendo five fine users guide a ver si ahora se ve mejor vale de todos modos no vais a ver ahora porque es un micrófono con led realmente increíble no nosotros vamos a hacer el unboxing vale este micrófono viene con lo que viene siendo el filtro antipop vale para no pronunciar la s viene un cable vale y viene el micrófono con leds eso sí con leds que ilumina y muy gaming y muy bonito y también un soporte para la mesa vale este es el micrófono como estáis viendo no pesa nada vale o sea no pesa absolutamente nada el micrófono como estáis pudiendo comprobar no sé si se enfocará mejor la cámara no pesa nada y aparte aparte este micrófono tiene una opción aquí donde se puede mutear vale donde se puede mutear vamos a probarlo ahora lo vamos a conectar vais a notar diferencia respecto a este micrófono que tengo que es el del gato que bueno que es mi main micrófono con el brazo y todo eso pero eso no significa que no haya micrófonos buenos en el mercado que lo podéis tener en aliexpress os pondré el enlace en la descripción y podéis tener tanto el micrófono como vale esto atención porque es muy importante como el soporte o sea bien incluido con soporte una auténtica aventura vamos a montarlo y ahora mismo testeamos a ver cómo funciona bueno chicos ya tenemos el micrófono conectado al ordenador es muy importante porque tenemos aquí el botón de muteo como estoy diciendo no me escucháis molan los leds porque está muy bonito tenemos el filtro anti pop creo que se me está escuchando bastante bien abajo tenemos una rueda con la cual podemos bajar el sonido subir poco a poco progresivamente va subiendo la amplificación del audio y eso hace que el micrófono sea realmente espectacular a mí me ha gustado mucho fine fine o fine fine es una marca que a mí personalmente me gusta ya probé los primeros digásemos los primeros micrófonos he de decir que es muy ligero es muy ligero el micrófono está bastante bien para gameplays para cualquier cosa está muy muy bien de hecho yo creo que en algún momento de mi vida lo utilizaré de momento se va a quedar en el canal de mi novia donde hace directos en twitch lauri con tres is latinas nueve y lo va a probar ella pero ya probé los primeros y estaban bastante bien y ya sabéis que no me pagan por esta colaboración simplemente me han regalado el micrófono pero creo que merece la pena enseñarlo en el canal y más cuando es producto así de bueno no yo ahora os voy a dejar con el vídeo de dragon ball espero que os haya gustado esta review os dejo el enlace de aliexpress por si queréis comprarlo todo el pack vale y nada chicos muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo bueno nos vemos en el vídeo ahora mismo me iba a despedir pero no 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 nos vemos ahora mismo con el vídeo que tengo preparados para hoy que realmente es tremendo hola gente este vídeo tenía que hacerlo lógicamente en el canal ya sabéis que mi obligación es subir todo el contenido posible de dragon ball xenoverse y xenoverse 2 y teneros informados informados siempre sobre todo lo que ocurre en el mundo de dragon ball hoy estamos con dragon ball xenoverse muchos de vosotros me habéis visto pues hacer directos de dragon ball xenoverse muchos de vosotros me habréis conocido en dragon ball xenoverse a través de aquellos míticos directos aquellos míticos vídeos aquellos mods no que que hacíamos con con personajes realmente y tremendamente espectaculares no tengo que comentaros algo muy importante y es que no siempre estamos aquí para dar buenas noticias a veces se dan malas noticias y hoy es un día para dar una mala noticia vale es duro porque he vivido momentos muy buenos no vamos a terminar dragon ball xenoverse 1 todavía en 2022 vale es decir no va a haber más contenido ni más de leces pero nosotros sí que vamos a sacar más contenido en el canal porque porque este juego no está terminado pero la noticia de hoy en este en este vídeo no trata que también lo diré al final no trata sobre tengo drift en el mando tengo drift en el mando no me jodas que tengo drift en el mando ojo me ha quedado eso ahí ah pues no no tengo drift como os estaba comentando es que es que es raro porque estoy escuchando mucha gente que últimamente tiene drift en el mando y tal pero yo no sé se me queda el personaje un poco atontado en cualquier cosa en los que os quería comentar es bueno los servidores de dragon ball xenoverse 1 han cerrado es una lástima me da mucha pena porque dragon ball xenoverse 1 no sólo es un juego no sólo es un juego bueno de dragon ball con el que empezó todo gracias a este juego tenemos todo lo que tenemos hoy en día tenemos el fighter el kakarot el xenoverse 2 el breakers que va a venir esto marcó un rumbo muy bueno en bandai pero me da pena que hayan cerrado los servidores la gente ha dejado de jugar al xenoverse 1 y lógicamente esos servidores online cuesta mantenerlos nosotros si salimos de la partida vais a ver que no hay nada no podemos empezar el juego intentamos entrar en el multijugador y no nos deja conectando al servidor de xenoverse conecta con el personaje vale tutoriales gracias por seguirnos conecta con el personaje pero no conecta con la sala multijugador es decir ya no se puede jugar online a este videojuego vale sólo se puede jugar en modo un jugador si yo me voy a la sala multijugador vamos a ver qué no se puede vale el servicio dragon ball xenoverse no está disponible vuelve a intentarlo más tarde esto es algo que se veía venir pero no quiere decir que no volvamos a ver xenoverse aquí en el canal nosotros tenemos una misión que vamos a completar en el canal donde quiero que estéis vosotros aquí conmigo no ya sabéis que viernes sábado y domingo siempre que estoy bien porque esta semana ha habido bastante movimiento bastante lío bastantes cositas siempre que esté yo bien viernes sábado y domingo tenemos una cita en el canal donde hago directos de otros videojuegos del dragon ball cualquier cosa tenemos tres días libres los fines de semana para subir cositas pues este videojuego va a estar dentro de esos tres días libres vale no todos los todas las semanas pero sí de forma regular porque porque este juego aunque hayan cortado los servidores todavía quedan muchas cosas por hacer nosotros tenemos un montón de trofeos por conseguir vale que vamos a conseguir como estáis viendo os voy a llevar a la pantalla tenéis que ayudarme a conseguir muchísimos trofeos para intentar conseguir el platino más adelante podremos comentar si dragon ball xenoverse es el juego más difícil de los dos pros y contra de dragon ball xenoverse 1 y dragon ball xenoverse 2 eso lo podemos hacer en un futuro además me parece bien ese vídeo me lo voy a notar porque lo voy a hacer pero el vídeo de hoy era un poquito es un poquito tristón es un poquito triste los servidores de dragon ball xenoverse han cerrado de forma oficial hace tiempo se comentó esta noticia y bueno empezaron a cerrarlos en ps3 y ahora se puede decir que los servidores oficialmente están cerrados no vais a perder nada lo único que no vamos a poder hacer misiones secundarias pues ni en línea ni ni nada no vamos a poder ver gente como veis está conectando no vamos a poder hacer misiones secundarias con gente pero bueno con gente sí con gente sí lo que no vamos a ver es gente en el modo multijugador porque estoy viendo que con gente sí en modo local vamos a poder hacer misiones pero en sí los servidores para ver a gente y demás ya están down ya no vais a ver a personas por aquí sí que vais a poder hacer misiones secundarias con compañeros si tenéis ps4 o tenéis xbox one vale y lo que nos queda nosotros por hacer en el seno verse es completar todas las misiones en z conseguir todas las habilidades y todos los maestros completar todos los maestros una vez completado eso que yo creo que me va a llevar porque es muy difícil este juego no es como el seno verse 2 creo que me va a llevar todo el año una vez completado eso dragon ball xenoverse 2 sino verse 1 perdón dejará de emitirse en mi canal será el primer videojuego de dragon ball que dejaremos de dar soporte no le doy mucho soporte pero de forma oficial ya lanzaremos un vídeo pues celebrando la aventura tan grande que hemos tenido en dragon ball xenoverse y continuaremos ya con el 2 y con otros proyectos no que por cierto ahora vamos a estar jugando por las noches en el canal de twitch en el den ring y en el canal secundario tenéis un montón de series activas de videojuegos que están bastante bien quería comentaros esto los servidores están cerrados es un día triste para dragon ball xenoverse para los jugadores de xenoverse no nos gusta que nuestros videojuegos pues bueno pues cierren los servidores pero esto tenía que llegar ha llegado y bueno lo vamos a recordar con mucho cariño y de cara al futuro a mirar los siguientes videojuegos qué grandes nos van a hacer o qué propuesta nos van a hacer en cuanto a videojuegos no os perdáis mi vídeo de gran turismo en el canal mi vídeo de www 2 k 22 y nos vemos en el siguiente vídeo como no aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao